La cuqueo, el empalador, la culeo, un taladrador Le meto el dedo, dice por favor, la caliento, soy un radiador Si no tienes los 18, eso es cárcel Si no son mayores de edades, pa' tu casa, a ver poco yo Si se viene tu amiga, no hay problem, tiene hueco Si ayer cumpliste los 18, tiene premio, toma huevo La meto, la tuerzo y la saco, batiqueo, como un colacao Coronao mi huevo y me marcho, voy to' colocao Hay jaleo, quiere bombeo, en que Holandia es poreo Se cambió y se dice traqueo, en par de años, eres menor Ya te veo, ya te veo, el cristal te empaño Amadeo, que te veo, queo, queo, se te fue de nuevo Este tema es el rey del perreo Tracuqueo, el empalador, la culeo, un taladrador Le meto el dedo, dice la caliento, soy un radiador Si no tienes los 18, eso es cárcel Si no son mayores de edad, de pa' tu casa, a ver poco yo Está todo el mundo ofendido, preguntándome que pasa y que lo que Pues mami que ando prendido, te parto la pepa y lo hago otra vez La marreca tan no me quiere ni ver, pero luego viene sexy de a la vez El tracuqueo siempre quiere comer, todo un salvaje de cabeza a los pies Hay más, te parto de atrás, te cojo la nalga y la pongo a botar El ojo del culo te voy a explorar, está tan preso en ti que te voy a flotar Ah, ah, agua tri, el keo te ha hecho todo un sentimental Con esta letra la tengo enamorada, la tengo en la concha como un calamar Tengo tu pepa, como en aquapark Surfeo en el pussy, hago aquasplash ¿Quieres saber de mí? Sigo en Alipark Ey, si tus chicas me tienen su móvil, viven que holan de mi propiedad La cuqueo, el empalador, la culeo, un taladrador Le meto el dedo, dice por favor, la caliento, soy un radiador Si no tienes los 18, eso es cárcel No, no, no Si no son mayores de edad, dé pa' tu casa, a ver poco yo ¡Falto! Purchase